Como ya lo hemos dicho antes, del cerdo todo y la oreja no iba a ser la excepción. La oreja de cerdo es un alimento con un alto contenido en colágeno. También es una buena fuente de minerales como el zinc, magnesio y de vitamina B. Es una excelente fuente de glucosamina y chondroitina que pueden ayudar a aliviar las afecciones articulares dolorosas como la artrosis. Estos ingredientes también contribuyen a la salud de los dientes, las encías y la piel. Iniciaremos picando la oreja en trozos a gusto. La ponemos en la olla a presión. Agregamos agua suficiente para cocinar la oreja junto a los garbanzos. Ponemos la olla a fuego alto y una vez que toma temperatura, retiramos la espuma, que no es otra cosa que impurezas. Agregamos los garbanzos. Tapamos la olla y cocinamos a presión durante una hora. Entre tanto, retiramos el pedúnculo a tres tomates y los pelamos. Yo estoy utilizando mi pelador de tomates Victorinox. Ahora, troceamos los tomates en gajos. Retiramos las semillas. Y los picamos en trozos no muy pequeños. También picamos una cebolla larga o cebolla de verdeo. Pelamos y picamos tres dientes de ajo. Ahora es el turno de un pimentón, mucho mejor si como en este caso, tiene parte verde y parte roja. Le retiramos la semilla y las nervaduras. Por último, troceamos el pimentón en pedazos de una pulgada por una pulgada aproximadamente. Ahora, a esta ollita le vamos a poner un poco de materia grasa. Yo voy a utilizar Grasalud. Es la nueva grasa de cerdo, 100% pura grasa de cerdo. Aquí abajo están viendo el número del WhatsApp de Grasalud. Escríbanle, ellos se la envían a cualquier parte de Colombia. Esto es una maravilla verdaderamente. Recuerden que los aceites vegetales son un veneno. No los debemos utilizar nunca, mucho menos para freír. Una vez que la grasa está caliente, agregamos la cebolla y el ajo. Agregamos un buen pellizco de sal. Ponemos fuego medio-bajo y casi de inmediato agregamos los tomates y tapamos la olla. Niño. Niño. Ponchito. Hola. Ponchi. Hola, niño. Transcurridos aproximadamente 5 minutos, agregamos dos hojitas de laurel y tapamos la olla nuevamente. Transcurridos otros 5 minutos, agregamos una cucharada de paprika y los dados de pimentón. Integramos y volvemos a tapar la olla, ahora a fuego bajo. Transcurrida una hora, revisamos que los garbanzos ya estén blanditos. Es el momento de agregar el guiso con el pimentón. Integramos y si vemos las hojas de laurel, las retiramos. Una vez la olla toma buena temperatura, agregamos una cucharada de sal y la integramos muy bien. Es el momento de esperar que nuestros garbanzos con oreja de cerdo tengan el punto deseado para emplatar. Música Amigos, de verdad que delicia, espero que ustedes hagan esta receta en su casa y la disfruten, espero que este video les haya gustado y si así es por favor no olviden regalarme un like, no olviden por favor también suscribirse en el cuadrito rojo que está allí, lo pueden hacer si todavía no lo han hecho y a mí no me queda más sino recordarles la cita que tenemos acá los miércoles y los viernes a las 5 y 30 de la tarde para que cocinemos juntos, nos vemos en la próxima, chao. Música